¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Eric. Hace mucho que no subía un video. Bueno, en realidad no había subido tantos, pero sí había subido ahí algunos hace tiempo. Les había compartido acerca de algunos productos que yo he utilizado y que me han funcionado bien. Bueno, algunos ya los conocía y algunos otros los estaba probando para que los conociéramos todos. Respecto al cuidado de la piel en particular del rostro, ¿sí? Entonces, hubo por ahí dos en particular que tuvieron un poco más de vistas. Uno fue de la crema de matificante de Garnier y la otra fue también una matificante de L'Oreal de la línea Hydra Total 5 o Hydra Total 5. Por ahí grabé lo que hice en un día y cómo me fue con esa crema y entonces la estuve utilizando durante ese tiempo hasta que se me terminó y ya fue lo que les compartí. El día de hoy también quiero hacer algo similar. Después de eso yo compré de la misma línea porque tiene como otras... Bueno, aparte de esta tiene como otras tres diferentes. Compré otra que es la que he estado utilizando hasta la fecha porque me ha gustado bastante. Entonces, por eso quiero compartirles aprovechando que ahorita estamos encerrados y que hay pues bastante tiempo. Dije, ¿por qué no hacer un video? Y bueno, por ahí varias personas conocidas me han preguntado cuál es mi rutina de piel. Que de repente ven que ellos... Bueno, ellos me dicen que... Digo, no tengo la piel más perfecta, obviamente. Pero me dicen que les gusta cómo se ve mi piel, ¿no? Entonces, ese es uno de los tips y siento que una crema humectante, que en este caso es lo que yo les voy a presentar hoy, siento que juega un papel crucial, ¿no? Porque digamos que es el producto final que tú utilizas antes de todo, pero ya es como que tu acabado con el que tú sales y es digamos que lo que se nota en tu piel, ¿no? Durante todo el día, día a día. Entonces, de la crema que les hablo es esta. Como les digo, es de la misma línea, Hidratotalphile. Y esta es la crema humectante aclarante. La otra era matificante y esta es aclarante. Ambas creo que son humectantes. Creo que la otra es hidratante, pero pues nos vienen dando beneficios más o menos similares, a diferencia de que esta, como les digo, aclara. Vamos a leer lo que dice aquí en la cajita para ir viendo más o menos lo que promete antes de que yo les empiece a dar mi opinión. Bueno, dice crema humectante aclarante con melanin clear, que se supone que es como que su forma de actuar, en la cual va limpiando tu piel. Y elimina todas esas células que ya tienen mucha melanina, que es lo que hace que nosotros seamos más o menos claritos de la piel. Y también tiene FPS 17, lo cual se agradece bastante que una crema aclaradora lo contenga, porque he visto otros videos y he leído también, bueno, páginas en internet de consultado, donde dice que, bueno, ha habido varias experiencias de muchas personas que utilizan cremas aclarantes y cuando tú te expones al sol, si no tiene filtro solar, como que esos mismos componentes de la fórmula para aclarar hacen que tu piel se puedan manchar, puedan aparecer manchas blancas. Digo, también dependiendo del tipo de piel que tú tengas, también si tienes una piel muy sensible, pues tal vez sea muy propensa a este tipo de cosas, ¿no? Lo cual obviamente no queda, entonces contiene eso. Y en particular nos habla de 5 beneficios, como lo dice la línea, ¿no? Era total 5. El 1, hidrata. 2, aclara. 3, unifica. 4, reduce y previene manchas. Y 5, ilumina. Ahora, quiero que vean, primero, la voy a sacar de su cajita, para que veamos cómo viene el empaque. No sé si recuerdan de la otra, de la matificante, era, es igual el mismo empaque, solamente cambia la etiqueta. Y aquí está, bueno, aquí se ve cómo viene, viene, pues tiene una textura muy, más sólida que la anterior, me parece. Y pues obviamente de color blanco. Su olor es muy ligero, en realidad no es un olor fuerte, lo cual es perfecto, porque para las cremas de rostro, obviamente no deberían estar sumamente perfumadas, entonces eso está muy bien. Ahora, respecto a los beneficios que yo he notado de estos 5, voy a hablar uno por uno, obviamente. El primero es que hidrata, este beneficio sí lo he comprobado bastante bien. La piel se siente muy bien hidratada por mucho tiempo, bueno, más bien por todo el día, que es el tiempo en el que lo utilizo. Y bueno, ahí quiero recalcar algo, que bueno, acá dice que es para todo tipo de piel. En mi caso yo tengo una piel mixta, bueno, es más grasa en la zona T y en la parte de las mejillas es un poco más seca. Entonces, esta crema me ha venido bastante bien, porque anteriormente yo utilizaba cremas que eran matificantes, bueno, la anterior también era muy buena, sin embargo esta me ha gustado más y ahorita les digo por qué. Pero yo había utilizado, por ejemplo, les muestro aquí esta que había utilizado antes, que es de la marca Pons, que también es para piel normal a grasa. En particular yo digo que para grasa, porque no, imagina una piel, pues que tenga un poco más tendencia seca y que la utilicen, porque es muy matificante. Esta crema tú te la puedes aplicar en el rostro una vez que ya lo tengas limpio y te deja una apariencia súper mate. Pero en mi caso yo lo que sentía era que, bueno, sí me gustaba que me quitaba todo el brillo de acá, de esta parte, como ustedes ven, ahorita tengo un poco de brillo, pero sí me lo quitaba. Sin embargo, en esta parte de las alitas del nariz lo sentía muy reseco, de hecho cuando gesticulaba, y de hecho a veces hasta se veía, porque como absorbió toda la grasa, entonces como que tendría que recurrir a utilizar un bálsamo o ponerme otra crema hidratante, y como que a final de cuentas no es la idea, ¿no? Queremos un producto que pues nos ayude a satisfacer todas esas necesidades, y con esto no he tenido ese problema, entonces en esa parte me ha gustado mucho. Dos, aclara. Bueno, el segundo beneficio. Más que aclarar, como que yo veo que no, digo, no esperemos que con esa crema vas a tener tantos tonos más claros como en otras cremas que por ahí lo prometen, pero como que evita que tu piel se oscurezca. El tres, unifica. Eso como que sí lo he notado, como que ya está más parejito tu tono de piel. El cuarto, reduce y previene manchas. Aquí es donde lo que les decía, yo siento que las manchitas, que en particular son rocedas por el sol, las manchas oscuras, siento que sí como que las va disminuyendo y también evita que se te formen nuevas. Cinco, ilumina. Esta es la parte que yo sí veo bastante. Esto, por eso sí, me ha gustado mucho. Cuando tú te la aplicas, bueno, ahora vamos a su forma de uso. Cuando tú te la aplicas, bueno, aquí la cajita te recomienda que te lo apliques por las mañanas, una vez que tu piel ya se encuentra limpia, que te lo apliques en todo el rostro y en el cuello. Cuando tú te lo aplicas, se queda así como una capita y se ve un poco blanco. Un poquito, o sea, es algo muy leve. No quiero decir que se ve así como, no sé, algo así, exageradamente blanco o no. O sea, sí se ve un poquito blanquito, pero eso es porque te acabas de colocar el producto. Transcurridos unos minutos, como que se asiente y se absorbe en tu piel y ya no se ve nada de eso, pero tu piel sí se ve, le queda, o sea, ahora, quiero recalcar ahí que no queda muy mate, sino que queda así como que un poco de brillo, así, pero como que es un brillo natural. Si no, hace que la piel se vea así como que bonita, como que fresca, como juvenil. Entonces, o sea, ya después desaparece ese efecto y te dura todo el día. Entonces, eso es lo que me ha gustado mucho. No es tan oleosa, por si te preguntas que te bajaron una apariencia así muy, muy, este, grasosa. No, no es oleosa. Siento que queda muy bien, incluso para las pilas grasas, te digo, y no he tenido ninguna reacción. Yo que la he utilizado ya más de un año, como les decía, no he tenido ninguna reacción de que me salgan brotes o que se vea exageradamente grasosa en mi cara, yo creo que al final del día de por sí vamos a tener ya grasa acumulada independientemente de que sea una crema súper malificante o una como esta, siempre vamos a tener ya mucha grasita y pues hay que lavar nuestra cara, para quitar todo ese exceso. Ahora, siento que esta es muy, muy, muy buena y ahora también voy a lo del precio para constatar ya todo. Su precio oscila entre los 90 y 95 pesos, más o menos, yo creo que hasta 5 pesos la he encontrado en algunos establecimientos y la vas a encontrar particularmente en todos, no tienes que recorrer a alguno en especial, sino que creo que en todos los super que yo he ido, siempre la he encontrado. Ahora, también de la misma línea se encuentra, tienen un tónico, este es un tónico también que dice que es una loción rutina anti manchas y tiene también 5 beneficios, tonifica, elimina impurezas, aclara, ilumina y suaviza. Te recomiendo que este, una vez que ya lavaste tu rostro, te lo apliques con un algodoncito o con una almohadilla y ya una vez que se absorbió, ya procedas a aplicar tu crema hidratante. Bueno, en este caso esta, para que ya tendríamos los dos de la línea y obviamente tendríamos, esperaríamos, mejores resultados al estar interactuando ingredientes similares como para un mismo fin. Opiniones finales, respecto a esto, digo, les acabo de mencionar el, el, bueno, los productos, este se me estaba pasando, está como en unos 70, 80 pesos, me parece el tónico, entonces, yo creo que adquirir los dos no te vas a llevar más de 200 pesos y ya tendrías como que una rutina, pues, un poquito más completa, obviamente, ya antes tienes tu esfoliante, tienes tu gel, tienes tu tónico o el de tu preferencia, si tienes, si puedes adquirir estos dos, pues, mucho mejor, quizás los resultados son una potencia y bueno, siento que está muy bien, la recomiendo, tanto para pieles, bueno, mixtas como la mía, como para pieles secas y bueno, otra cosa, que aunque tenga factor de protección solar 17, yo recomiendo que siempre utilices tu protector solar, en este caso, yo utilizo este de la marca Eucerin, bueno, es un protector solar que tiene un factor del 50, que ya es bastante bueno porque el 17, aunque ya se agradece bastante que lo traiga, siento que se sigue quedando pues muy corto, entonces, por favor, utiliza tu protector solar y este ya del diario, ya se preocupes esta crema o la que tú quieras, pero siempre utiliza tu protector solar, entonces, ahora bien, creo que es una buena crema por lo que ya les mencioné también y porque viene a complementar esa parte, ahorita, cuando nos exponemos al sol, ya sabemos que pues los rayos UV son los que particularmente penetran más en la piel, en capas más profundas y son los que nos pueden producir pues mayores daños o a nivel celular más radicales libres, etcétera, digo, no soy un experto sobre la piel, obviamente, pero es lo que yo he podido consultar, no he podido leer, entonces, siento que esta crema viene a complementar muy bien esa parte, junto con nuestro protector solar siento que no se evita, ¿no? que nuestra piel se deteriore o que se manche o tenga, pues demasiada, se acumule demasiado daño por el sol, entonces, si tú estás en bosque de algo, de alguno de estos beneficios, puede que esta sea una muy buena opción para ti, así que, si la puedes adquirir y poner a prueba pues estaría muy bien y bueno, esa fue solamente mi opinión personal, la experiencia que yo he tenido y la recomendación que yo a ustedes les doy, ya se las dije y bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy, yo espero que se encuentren en casa y se encuentren bien, que ojalá y esta situación pase pronto y bueno, espero más adelante seguirles compartiendo sobre algunos otros productos por ahí que tengo, que de hecho a veces me preguntan y espero que los puedan seguir subiendo y que los puedan seguir viendo, así que muchas gracias por verme, les agradecería que me regalen un like, que me comenten y mucho más que se suscriban a mi canal, así que puedes seguirme en Instagram como eric-sarquel y bueno, por ahí nos estamos viendo en un siguiente video, adiós.